ahora veamos esta otra funcionalidad que también nos va a permitir utilizar de mejor manera nuestro team y esa es el modo oscuro esta funcionalidad la vamos a poder acceder a través de los tres puntos aquí en la configuración vamos a ver los temas el predeterminado que es el que ya conocemos el oscuro o el de alto contraste particularmente a mí me gusta el oscuro entonces es el que puedo seleccionar y simplemente salgo de configuración y de esa manera tan sencilla he puesto teams en modo oscuro no te dejes de suscribir en nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital bueno amigos esto ha sido todo espero haya sido de mucha ayuda les pido por favor nos hagan saber aquí abajo en los comentarios que les pareció el vídeo si tienen algún problema o alguna duda adicional nos encantará poder leerlos a todos y contestar yo les agradezco haber visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click